Decentla, Veracruz. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Y tú? Muy contenta también de verte contento a ti, pero me muero de ganas de verte cantar. ¿Qué será que te tiene tan contento, eh? Estoy contento por cantar esta canción, contento por estar aquí en este escenario y estar aprendiendo en la academia. ¿Qué canción? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues vamos a ver qué será con tu interpretación esta noche. Para todos mis amigos que están en Estados Unidos y, bueno, para toda la gente que ha tenido que emigrar de su pueblo para salir adelante. Con todo cariño para todos ustedes. Samuel Castelán Marini. Y, bueno, ya lo saben, a todos los de Azteca América les está llegando esta dedicación de Samuel con esto que se llama ¿Qué será?